El persimón es una fruta, no es una verdura. Dentro de los temas de finanzas corporativas hay uno que siempre que lo estamos aplicando, estamos viendo el tema, estamos realizando ejercicios, nos quedamos con cara como que ¿y esto para qué me sirve? Y justamente es el tema del costo promedio ponderado de capital o costo del capital y diferentes versiones que hay de él, porque de repente puede haber diferentes nombres que le damos como el famoso trema, el costo mínimo requerido, simplemente como costo o el interés total de la compañía. Entonces justamente el tema de este tutorial es ejemplificar, resolver mucho de las dudas del cual y en qué consiste realmente el costo promedio ponderado de capital. Porque entenderemos que hay diferentes fuentes de financiamiento y cada una de esas fuentes pues tiene un interés o tiene un costo como tal. Recordemos que en finanzas la palabra costo tiene otra connotación. Probablemente la palabra costo se refiere a una tasa de interés, que es por el uso del dinero, lo que me cuesta utilizar el dinero. Entonces espero que con este tutorial se puedan resolver estas dudas. Pues bueno, de las palabras que estaremos mencionando, estaremos platicando, la más importante porque es la que es el tema, es el mismísimo WAC. ¿Qué significa WAC? WAC significa Weight Average Cost of Capital o en español, costo promedio ponderado de capital que veremos en las siguientes diapositivas que simplemente es un promedio ponderado de las dos fuentes de financiamiento, que viene siendo la tasa de interés de la deuda y la tasa de interés de el capital contable o de las accionistas. Sí, porque una, pues de todas maneras ya me la están dando de manera directa. Los bancos te dan ya la tasa de interés, pero esta, la que es de la accionista, pues es difícil de conseguir. Entonces veremos un modelo o una teoría llamada KPM, que es la que hasta el momento me ayuda a determinar justamente ese costo de oportunidad o lo que los accionistas piden en ese momento. Y los otros dos, como ya mencioné, pues será el costo capital del accionista, la tasa de interés que pide el accionista y el costo de la deuda, que es el interés que justamente en los créditos o los préstamos que dan los bancos ya viene implícita esa tasa, ¿no? Entonces estaremos hablando de estas tres palabras, será un común denominador, estaremos platicando a lo largo de este tutorial lo que significa cada una cosa, porque al final lo que a mí me interesa determinar es el famoso WAC, el costo promedio ponderado de capital o Weight Average Cost of Capital. En ese sentido, recordando un poco, pues tenemos que para obtener un activo, para obtener o generar una empresa, generar un proyecto, pues hay dos fuentes de financiamiento. Tenemos los pasivos que son obligaciones, son deudas y tenemos el dinero aportado y generado por el mismo negocio, ¿sí? Entonces no todo es gratis en esta vida. El hecho de que nos financiemos por uno o por otro genera un costo. Y aquí va una de las grandes dudas que tenemos en finanzas corporativas. Normalmente en el lenguaje común o justamente en términos contables, aunque esto ya es más finanzas, en contabilidad mencionamos que el costo es un egreso, es una erogación que es referente al gasto de la producción o el gasto por fabricar algo. Aquí en finanzas, cuando hablamos de costo, estaremos más involucrado el tema del interés, el uso del dinero. Aquí será cuánto me cuesta el uso de la deuda, cuánto me cuesta el uso del costo de oportunidad o el uso del dinero del accionista. Entonces, partiendo de eso, recordemos que tenemos dos grandes cuentas de financiamiento, que es el pasivo y el capital contable, motivo por el cual da origen justamente esta fórmula o la ecuación contable que vimos desde Conta de Kinder, ¿no? Dentro de los financiamientos, mencionábamos que en los pasivos, el más común son los créditos. Y estos créditos, pues generan una tasa de interés. No es gratis. El hecho que el banco me preste dinero no es de agrapa, sino que el banco me da una tasa de interés que yo tengo que pagar. Aparte de lo que me prestaron, yo tengo que estar pagando una tasa de interés. Y justamente es el costo de la deuda. La mayoría de los créditos estarán basados o tendrán como base una tasa de interés, la TIE, la famosa tasa de interés interbancaria, más un spread. Que este spread es una parte fija. Veremos cómo se puede comportar o cómo se determina justamente esta TIE y el spread. Para no hacer complicarnos tanto la existencia, el costo de la deuda lo da el propio banco. Yo voy a Santander, yo voy a Citi, yo voy a cualquiera de los bancos. Y esa tasa de interés, por las condiciones económicas o por lo que dicte el Banco de México por su política monetaria, ya tiene más o menos fijado cuánto es esa tasa de interés. Y luego, pues obviamente hay un costo por el hecho de tu calificación de tus estados financieros que dice, oye, el banco menciona, pues sabes, eres medio riesgoso. Entonces me quiero asegurar que con los intereses pueda cubrir o pueda tener una ganancia. Y ese es el famoso spread, que son unos puntos porcentuales adicionales a la tasa variable o a la TIE que se menciona o hemos mencionado hasta ahorita. Otra vez, esto es fácil porque el crédito te lo da el banco, ¿no? La tasa de interés del crédito te lo da el banco. Pero tú, ¿cómo puedes tú conocer la tasa de interés del accionista? Aquí radica una dificultad, porque pareciera que es algo intangible. Es algo que está volando o no es como que, a ver, el viento va para el norte y pues eso es lo que voy a pedir. Aquí la realidad es que es un costo de oportunidad y es el costo de capital del accionista. Porque el accionista pudiera tener su dinero ahorita, en este momento, pero pudiera estar desaprovechando la oportunidad de tener invertido ese dinero en otro proyecto o en otra empresa. Entonces, al momento, la manera o el modelo económico que nos permite conocer justamente cuál es el costo de oportunidad o la tasa de interés, pero del accionista es el KPM, el Capital Asset Pricing Model. Y ahorita explicaremos a mayor profundidad qué significa o cómo se determina o cuáles son las bases o fundamentos para la determinación de la tasa de interés del accionista o el costo de capital del accionista. Dentro del crédito, tenemos justamente la tasa de interés. Que esta tasa de interés será conocido como el costo de la deuda, la tasa de interés de la deuda. Y tendrá una parte variable que se fija conforme a la TIE. La TIE es una tasa de interés que es entre los bancos, cómo se prestan dinero y se va promediando. Y se fija, pues, que justamente es la tasa de interés con la que se prestan los bancos. Entonces, al menos, eso debería ser lo que debe pedirte el banco, ¿no? La misma tasa con la que ellos se prestan dinero. Pero aguas, pues, no generaría nada el banco porque, pues, al final a ellos también les cuesta eso. Entonces, después, piden tus estados financieros y determinan una parte fija por medio de una evaluación del riesgo. Tienen un departamento especial que te dice, oye, ¿sabes qué? Pues, no tienes liquidez o tienes poca solvencia. O las diferentes razones financieras que estudian determinan justamente cuántos puntos puede ser. Pues, ahorita, actualmente, podemos decir que la TIE está entre 8 o 9% y acá siempre van a dar 3, 4 o 5 puntos porcentuales. Y esa es la manera en que se calcula la KD, costo de la deuda. Que, repitiendo, es la tasa de interés justamente de los créditos, de los préstamos. Para los accionistas, pues, como mencionamos anteriormente, pues, tú vas al banco y te dan la tasa de interés. Ya es un dato dado. Pero entonces, ¿cómo conocer justamente cuál va a ser el costo de oportunidad o la tasa de interés que deberían pedir los accionistas por invertir su dinero en un proyecto o en una empresa? ¿No? Entonces, al momento, la única fórmula, o hay diferentes modelos o diferentes teorías. Actualmente, el modelo que me ayuda a conocer de una manera más fácil y, pues, más justa, vamos a llamarla así, es el modelo del KPM, el Capital Asset Pricing Model. ¿Qué es lo que me dice la fórmula del KPM? Que tú, como accionista, la tasa de interés que al menos deberías pedir está con referencia a una tasa libre de riesgo. Esto significa la RF Risk Free, tasa libre de riesgo. Que en todos los países siempre existe un bono, existe la emisión de un certificado del gobierno que donde tú le metes o le pides prestado al gobierno, básicamente y prácticamente, y el gobierno se compromete puntualmente en cierto periodo, darte algo fijo. Por eso se dice que es libre de riesgo. Porque está muy cañón, es muy difícil que un gobierno entre en quiebra y te deje de pagar esto. Entonces, tú como accionista, si piensas como un coste de oportunidad entre decidir un proyecto u otro, al menos tú debes de pedir lo que te está dando de manera fácil y segura el bono del gobierno. En México son los CETES. Veremos ahorita, más adelante, un ejemplo de en cuánto está dando el CETES. Entonces, al menos sé que yo debo de pedir el risk free. Lo siguiente es, ¿qué pasaría si yo meto mi dinero al mercado bursátil? Es decir, la bolsa de valores. Entonces, en términos, yo debo de solicitar, o ese dinero va a tener un riesgo, que es la famosa beta. La beta es la relación o el riesgo que existe entre el mercado, la industria y la empresa. Y esto está en términos numéricos, está en términos de uno. A diferencia de los otros, que está en porcentuales. La tasa de interés está en términos porcentuales, pero la beta está en uno. Porque se dice, sin entrar mucho detalle, que la pendiente del mercado es igual a uno. Entonces, las empresas van a estar, son más riesgosas que el mercado, o menos riesgosas que el mercado. Entonces, de hecho, de preferencia, mi sugerencia es que estos términos porcentuales, los manejen a decimales. Es decir, si yo tengo 12%, pues lo manejen como 0.12, y la beta sí que permanezca en números enteros. Bueno, ese riesgo debería multiplicar, debería multiplicar al rendimiento de mercado. Oye, ¿qué es el rendimiento de mercado? Es el índice o el rendimiento que ha generado justamente la bolsa de valores. Que aquí tomamos como referencia los índices bursátiles. En México, pues el índice de la bolsa mexicana de valores, porque recuerdo que ahora tenemos dos, el índice es justamente el IPC. Y esa diferencia, le tenemos que aquí, perdón, a ese índice le tenemos que restar, o ese rendimiento del índice, le debemos de restar de nueva cuenta acá el risk free, es decir, el bono. Porque esta diferencia la conocemos como prima de mercado. ¿Qué es una prima? Es un premio. Es un premio por el hecho de invertir en el mercado respecto a una tasa libre de riesgo. Entonces, ese resultado, ese resultante, lo multiplicaremos por la beta y ya me da todo un contexto de riesgo por meter mi dinero a la bolsa, más lo que al menos debo de pedir porque el gobierno me lo da fijo, pues eso es lo que el accionista debe de solicitar, o es la tasa de interés del accionista, le va a pedir a los proyectos, o le cuesta poner su dinero en las empresas. Entonces, por aquí hay un parámetro que menciona que está por ahí del 10%, 12%, 15%, es lo natural y es lo normal de que un accionista, oye, ¿sabes qué? Tengo dinero, lo pongo, y al menos me debe generar a mí, mi dinero del accionista, me debe generar un 15%. Llevando un poquito más allá, en términos más econométricos, ¿sí? ¿Qué es la beta? Pues es la covarianza del mercado y la acción, es decir, la relación que existe entre el rendimiento de la acción y el rendimiento de mercado, y eso dividido entre justamente la desviación, la desviación estándar al cuadrado de cómo se va moviendo el mercado en un horizonte de tiempo, ¿sí? Entonces, si no me dan directamente la beta, pues me tienen que dar la covarianza entre el mercado y la acción y la varianza del mercado, recordando que la varianza, ¿sí? Una manera de obtenerla es la desviación estándar al cuadrado. Oye, ¿qué es la tasa de libre riesgo? Habíamos comentado que normalmente la tasa de libre riesgo es lo denominado los CETES. En Estados Unidos hay otros bonos que son los TIVIL. En mismo México, aparte del CETE, pues también está el Bonde. Este, y en otros países siempre, siempre van a tener un instrumento o un bono de gobierno. Por ejemplo, esto es un CETE a 365 días, es un CETE a un año. Entonces, te menciona que aquí lo que actualmente está dando de rendimiento fijo, seguro, es un 8.42. Eso nadie te lo quita. Tú metes tu dinero en CETES y es lo que te va a generar. Aquí hacemos un ejercicio donde si tú metes el 10%, lo que te va a generar al final, pues son estos 749. Aquí, en este caso, ya descontando impuestos, ya descontando todo, el rendimiento pues es este. ¿No? Entonces, eso sería o ese sería lo equivalente a mi RISC-FREE. ¿Qué es el rendimiento de mercado? Pues habíamos dicho que son los índices. En esos índices, en las diferentes bolsas, pues son termómetros o son referencias de cómo se va moviendo el mercado. En México, el índice por excelencia es el IPC. En la bolsa de Nueva York, en una de las 7 o 10 bolsas que tiene Estados Unidos, la que es la mejor conocida como Wall Street, que es la bolsa de Nueva York, pues uno de los índices es el Dow Jones y hay otro índice que de hecho ha cobrado mayor relevancia que es el Standard & Poor's 500. En otra bolsa de Estados Unidos que es el Nasdaq, la misma bolsa Nasdaq tiene su índice que se llama igual, Nasdaq. La bolsa de Tokio tiene el Nikkei y la bolsa de Frankfurt tiene el DAX. Entonces, este también te va a dar un rendimiento. Oye, pues meterle dinero a la bolsa en promedio con base a su indicador, pues te va a decir, oye, pues sabes qué, ha generado un 12%. El IPC ha generado un 12%. Entonces, también es un dato dado o que tendremos que buscar si conocemos los rendimientos en los últimos periodos que ha generado la bolsa o el mercado bursátil. Pero ahora bien, ¿qué pasa si ya tengo las dos fuentes de financiamiento? Si ya conozco las tasas de interés de las dos fuentes de financiamiento? Porque recordando, el banco me da su tasa de interés, ¿sí? Y la tasa de interés del accionista yo la saco por medio del KPM. Pero no nada más es un promedio, ¿no? No es únicamente sumo, lo divido entre dos y ya. Porque podemos tener diferente estructura de capital. ¿Y qué es diferente estructura de capital? La diferente estructura de capital me refiero a que al final podemos decir que esto es una compañía y que tiene cierta cantidad de activos y que luego puede haber ciertos pasivos y cierto capital donde de este 100% de activos puede tener una parte de pasivos y otra parte de capital. Entonces, no necesariamente va a ir a mitad porque puede ser ponderaciones o puede tener ponderaciones diferentes al 50-50%. Es más, veremos el tema del escudo fiscal o el tax, el tax shield, perdón, que tiene como un interés es deducible a impuestos pues tendría que haber una modificación en la fórmula. Para eso tenemos la fórmula del WAC, el costo promedio ponderado. De hecho, se dice que es el rendimiento mínimo requerido porque al final tú lo que quieres generar, recuerden que el costo promedio es lo que te cuesta financiar el proyecto. Es si yo estoy fabricando, estoy generando, estoy construyendo un proyecto, tengo una empresa, solicito las tasas de interés de mis fuentes de financiamiento y eso es mi proyecto o mi empresa lo que genera el rendimiento debe ser mayor a lo que me costó. ¿Sí? Que ya veremos que pues existe la TIR, existe el ROA, entonces, esa TIR o esa ROA debe ser mayor justamente a este costo promedio ponderado o al famoso WAC. ¿Cómo lo determinamos? Con esta fórmula. donde W, si otra vez me traslado a este PAY, donde una parte es deuda y otra parte es capital contable, viendo como un todo al activo que representa un 100%, esto es un cero, perdón, ¿sí? pues justamente la parte, la parte de el Weight Equity, o sea, la ponderación del capital sale del porcentaje que tengo financiado vía capital contable y la WD sale del porcentaje que está financiado el Weight Deft, que es el ponderado o el porcentaje referente a la estructura de deuda o de pasivo. Como mencionaba, el costo de la deuda es la tasa de interés, es la tasa de interés que te da el banco, pero aquí habrá un componente de algo llamado escudo fiscal, es decir, que esta T significa impuestos, esto multiplicará, porque la tasa de interés o el interés que le pagas a los bancos es deducible de impuestos, entonces lo que tú puedes hacer es deducir justamente esa tasa y tendrá un componente diferente a esta fórmula. Ojo, esta fórmula lo que habrá que hacer es tener mucho cuidado con los paréntesis, porque son esta parte como tal es la del accionista y esta parte pues es la de la deuda. Pregunta, ¿este CAE cómo salía? Este CAE normalmente no me lo dan, para eso existía el KPM y el KPM, recordando un poquito de la fórmula, recuerda que es CAE igual a la tasa libre de riesgos que es un bono más la multiplicación de la beta que es el riesgo por rendimiento de mercado menos el risk free. Entonces, teniendo primero este dato, ya tenemos esta parte, tenemos esta y me da la tasa de interés total de la empresa, el costo total de capital de la empresa y habrá que compararlo sobre el rendimiento que me genera el proyecto o la propia empresa. Entonces, por eso es interesante medir la TIR o conocer el ROA, porque de cierta manera tanto la TIR en proyectos o la ROA en compañía debe ser mayor a ese WAC. Otra vez, el WAC es lo que me cuesta financiar el proyecto y la ROA es lo que me genera. Entonces, mi generación del proyecto, mi generación de flujos, de riqueza, de rentabilidad, pues debe ser mayor a lo que me costó financiar el total de la empresa o del proyecto. Entonces, ahora hacemos un ejercicio. Me comenta acá este ejercicio que tengo un proyecto financiado un 60 con aportación de los accionistas. Es decir, si yo lo pongo acá en el gran pie que representa mis activos, habrá de deuda y hay capital contable, hay pasivos y hay capital contable, pues el punto 60 o el 60% está financiado con capital contable, que es justamente esta parte. Y que la deuda, ¿cuánto estará? Si esto es un 100%, ¿la diferencia cuánto será? Pues un 40. Después te dice que la deuda del préstamo es a 5 años con una tasa del 12% anual. ¿Este ya qué va a ser? Este será justamente mi KD. Es la tasa de interés que ya me está poniendo el banco. Fui a Banamex, fui a Bancomer y esta es la tasa de interés que ya me está considerando. El rendimiento de las accionistas se calcula con KPM. Entonces, al parecer tendremos que para después del WAC, si, de terminar el WAC, primero necesito considerar o conseguir la tasa de interés del accionista. porque menciona que hay una beta, menciona que hay un rendimiento del mercado que viene siendo el IPC, ¿no? Hay un bono de gobierno que puede ser el CETE, que aquí es de 5.2 y te da justamente la tasa de impuestos. Entonces, lo primero que hay que sacar es el CAE y vamos a ver una fórmula de manera más general. aquí tengo el WAC y vamos primero con la parte del accionista. ¿Cuál es la ponderación del accionista? Pues tenemos que el accionista financiero con el 60%. Y este 60%. .60 va a ser multiplicado por el CAE. Pero, ¿sabes qué? Yo el CAE no lo conozco porque el CAE lo voy a sacar gracias al KPM que otra vez es tasa libre de riesgo que aquí la tasa libre de riesgo es del 5.2 es decir 0.52 más toda la parte bursátil que es la beta que es el riesgo aquí en este caso 1.8 1.8 y eso multiplicando a .17 8 que este dato viene de acá menos otra vez la tasa libre de riesgo que es .052 recuerda que esto ¿cómo se llama? La prima o premio de mercado entonces este resultado que me va a arrojar si no me falla esto tendría que dar aproximadamente 27 27 27 88 entonces la forma del WAC yo ya tengo al menos esta parte que es la parte del capital contable o del accionista lo siguiente es respecto a la deuda que aquí lo que vamos a manejar como la deuda pues es el porcentaje restante que es el 40% ojo hay que tener mucho cuidado con los paréntesis mucho cuidado con los paréntesis perdón aquí otra vez .60 porque hay que resolver por separado porque si hacemos todo no va a respetar el orden de los factores entonces este .40 que ya va a ser todo esto parte de la deuda va a multiplicar a la tasa que me da el banco que aquí me menciona que es del 12% y aquí va a haber un escudo fiscal o el tax shield que es 1 menos T que aquí la tasa de impuesto es de .40 entonces si yo hago toda esta operación que es referente aquí a la deuda y hago toda esta operación que es lo referente al capital pues me va a arrojar una tasa de interés del punto 1961 que ya en porcentaje en interés ya en porcentaje pues es 19.61% entonces el rendimiento que me debe generar mi proyecto el rendimiento que genera mi compañía debe ser mayor a esto entonces al menos el proyecto debe de generar esto ¿de acuerdo? pues ojalá les haya gustado este tutorial que se haya explicado muchísimo mejor el costo promedio ponderado para lo que sirve porque normalmente siempre lo estudiamos y órale vámonos y nos arrancamos a ver lo que es el WAC pero no le damos un uso no entendemos el uso y es justamente para medir la rentabilidad justo versus lo que me cuesta lo que me cuestan los proyectos financieramente hablando entonces si les gustó este video compártelo comparte el conocimiento dale like si te gustó la explicación y nos vemos en la otra gracias